Muy brevemente quería decirles como secretario provincial del Partido Popular quería hacer una valoración de lo que hoy es un hecho, una realidad, algo que es escandaloso. Ayer Emiliano García Page, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y candidato a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, traía y venía acompañado del secretario general del Partido Socialista, de Pedro Sánchez hasta Castilla-La Mancha, para presentar a un candidato a la alcaldía imputado por estafa. Evidentemente creo que los ciudadanos nos están exigiendo que dignifiquemos la política, los ciudadanos nos están exigiendo a los partidos políticos que hagamos las cosas bien hechas. Y yo me pregunto por qué Emiliano García Page le ha tendido esta trampa a Pedro Sánchez y a sus propios afiliados, ¿por qué presenta a un candidato imputado por estafa a las pocas horas de salir en medios de comunicación, de presentarse públicamente con el propio Pedro Sánchez? ¿Acaso le quería tender una trampa a Pedro Sánchez? ¿Acaso es un irresponsable que le da igual a quién presenta y con tal de tener candidatos en Azuqueca de Henares es capaz de presentar a candidatos imputados por estafa? Evidentemente en política no todo vale y exigimos que haya una contestación por parte de Emiliano García Page y bueno, pues por supuesto además de tomar y de dar las explicaciones oportunas, pues estamos convencidos que tendrá que tomar medidas dentro de su propio partido. Porque yo no sé qué es peor, si no enterarse, como parece ser que no quiso enterarse, o peor aún, querer engañar a su propio secretario general y peor aún, engañar a la ciudadanía de Castilla-La Mancha.